Y aquí tenemos lo que es el calco hecho. Para mí esto sería suficiente, no necesito ni que se marque más ni que se marque menos. Si esta zona está muy oscura y probablemente expanda tampoco me importa porque como comentamos, a mí me gusta que el calco esté bastante indefinido. Luego a la hora de tatuar ya voy definiéndolo todo. En esta lección te voy a enseñar cómo imprimo el calco. Recuerda que primero hemos impreso varios tamaños para ver cuál es el que mejor se ajusta al cliente. En este caso escogimos el más grande y es con el que vamos a trabajar. El papel de calco recuerda que tiene en su interior una hojita marrón que tenemos que desechar. Esto es para proteger la zona donde está todo el pigmento. Lo separamos y siempre nos quedamos con la hoja a transferir y con la hoja de pigmento por un lado y la hoja auxiliar por otra. Lo metemos por esta ranurita de la termocopiadora y yo lo saco hacia afuera siempre de manera que el tope quede ya por aquí. Encajamos y lo tiramos hacia atrás para trabajar más cómodamente. Una vez que tenemos el papel dentro de la termocopiadora, el papel que vamos a proceder con la impresión, tomamos el folio con el tamaño definitivo y lo metemos de espaldas. Lo metemos del revés mirando hacia abajo. Vemos que absorbe un poquito ya por defecto y le damos a copiar. A mí me gusta siempre ir tirando un poquito de aquí para que no se enrede el papel. Y ya lo tendríamos. Fíjate que se queda impreso en esta hojita que previamente habíamos dejado colocada junto con la hoja de pigmento. Lo retiramos con mucho cuidado porque esto mancha muchísimo y la separamos de la hoja del pigmento y la hojita auxiliar. Y aquí tenemos lo que es el calco hecho. Para mí esto sería suficiente. No necesito ni que se marque más ni que se marque menos. Si esta zona está muy oscura y probablemente expanda, tampoco me importa porque como comentamos, a mí me gusta que el calco esté bastante indefinido. O sea, luego a la hora de tatuar ya voy definiéndolo todo. Lo recortamos un poquito para que se adapte a la zona del cuerpo y ya veremos luego si será necesario o no realizar pequeños cortes para que se adapte aún mejor a la zona anatómica. Pero en un principio lo vamos a recortar un poquito de manera que no sea manejable para luego ajustarlo bien a la piel. Y efectivamente nos quedaría algo así. Ya listo para transferir en la piel. Así que así es como realizo yo los calcos y pasamos a la siguiente lección. ¡Gracias!